hola qué tal mis amigos raza beisbolera fanaticada beisbolera por facebook bueno pues nos encontramos una vez más aquí en el don pedro hernández de la presa de los cerna parque de béisbol con magia para el segundo de la serie entre los equipos cardenales de haltiche de abajo en contra de los indios junior de aquí locales de la presa de los cerna en el segundo juego de esta serie por el campeonato les recuerdo que el equipo de los indios ganó el primero allá por haltiche de abajo el domingo pasado entonces hoy definitivamente si los indios logran quedarse con él con el juego pues se estarían coronando campeones vamos a ver qué es lo que los cardenales de haltiche dicen hoy a la ofensiva el juego anterior bueno pues un tanto apagados se conformaron con cuatro carreras finalmente no fueron suficientes y los indios junior de una manera u otra vinieron en la novena entrada hicieron un rally grande de 10 carreras para con esto matar las aspiraciones de ganar el primer encuentro entonces hoy si los indios ganan le repito nuevamente pues estarían coronando campeones de la liga regional categoría tercera fuerza bienvenido pues hoy por cortesía de hospice el el hospital de tu teléfono celular donde te ofrecemos reparaciones express entre más pronto mejor y porque sabemos que tu celular es una parte de tu vida siempre haremos lo imposible por tenértelo el mismo día visítanos por facebook entonces tenemos también ofertas muy significativas en los mejores equipos celulares solo en hospice el el hospital de tu teléfono celular de calvillo aguascalientes los cardenales a la ofensiva en este caso vendrán por parte de omar flores como primero en el orden y cubriendo la segunda colchoneta segundo en el orden tendremos a david armas que será el lanzador nuevamente en este segundo encuentro como tercero en el orden tendremos a jose el chato martínez que estará cubriendo la tercera colchoneta cuarto en el orden vendrá filiberto cerna por el lado de los zurdos y estará cubriendo la primera almohadilla como quinto en el orden tendremos a raúl borjas cubriendo el jardín central arón rodríguez como séptimo en el orden cubriendo las paradas cortas mientras que giovanni cerna estará cubriendo el jardín izquierdo jesús carlos flores en el jardín derecho juan pablo sánchez segunda base el baldo flores bateador designado ricardo rodríguez jardinero izquierdo luís javier cerna jardinero derecho enrique luís receptor y como serpente dinero joaquín camino una sonrisa siquiera y bueno pues lo escuchó usted ya por el sonido local por el equipo cardenales la alineación es la siguiente ahora por el equipo cardenales escúchelo bien por el sonido tomás flores segunda base david armas pitcher jose martínez tercera base filiberto cerna primera base jose cerna receptor raúl borjas raúl borjas jardinero central arón rodríguez parador en corto giovanni cerna jardinero izquierdo carlos flores jardinero derecho bueno pues nos está empezando a lloviznar aquí ha sido un día nublado hoy todo el día y está empezando pues el el chip y chip y chip y y vamos a ver si si esto se aprieta o para definitivamente pues que informar o más flores segunda base se fue omar flores con fly a las paradas cortas al primer lanzamiento no esperó nada omar flores y con un lanzamiento ha sido dominado beto esqueda bueno pues te lo dije mi chava a ver a ver si es cierto beto aquí estamos listos ya con el con el paraguas y si no pues a resistirla por medio lomo es turno para david el gato armas pelota que se eleva hacia el jardín izquierdo entrando el jardinero corriendo capturando esa pelota elevado de grandes ligas por parte de david cuando armas jose martínez tercera base turno para jose el chato martínez recordando el juego anterior de par de errores ahí en la tercera base por parte de jose el chato martínez es que pues costaron finalmente de un modo u otro y contribuyeron para la derrota del equipo de los cardenales haciendo swing razoncito solamente y strike el primero una bola y un strike es la cuenta para jose el chato martínez martínez aquí hoy escogimos este lugar para tratar de hacia el jardín izquierdo la pelota va contra la verde y choca y este es un limpio doblete de jose el chato martínez al mar filiberto serna primera base y es turno para el cuarto el cuarto en el orden filiberto serna y un cambio ahí fecha es ese es fernando flores el fernando flores sí un pequeño cambio que todo lo dieron y se nos olvidó anotarlo en vez de filiberto sí un cambio de de plan esa última hora iba a abrir filiberto serna jugando la primera colchoneta pero el manager fernando flores decidió ser él quien viniera en lugar de de filiberto y pues aquí se está yendo ponchado con ese lanzamiento en curva que rompió rompió por el plato a a fernando feñas no no le gustó y está por ahí argumentando que la bola no iba por ahí pero desgraciadamente bueno en lo que alcanzamos a apreciar aquí techa vimos que la bola pareció ser un buen strike un saludo para Gaby Hernández de parte de su hermano José y su papá bueno pues Gaby Gaby Hernández dice que un saludo para Gaby Hernández de parte de José Hernández su hermano ah ok saludos para Gaby Hernández de parte de José Hernández y de su papá Benjamín el trusquero saludos también Benjamín acá te extrañamos por Calvillo por esta región beisbolera particularmente aquí por la presa de los Serna saludos pues truscas yo no tengo los derechos de la música que sabrosa está la música que bonita música la música ah soy ese y Se va a cerrar la primera entrada Bien, vámonos al cierre de la primera entrada Como primero en el orden, Daniel Flores, Parador en Puerto Bueno pues hoy este día tenemos tercia de Apayers Tenemos por la raya de la tercera base a Juan Me parece que Juan Gómez Hacia la tercera base, pelota que no alcanza a detener José Martínez Alcanza por ahí a detener el paracorto Aarón Rodríguez Pero el tiro llegó tarde a la cita Y Daniel Flores pues se basa en ese infil hit Donde era más que imposible sacarlo Se fue a la intermedia Y el tiro fue alto Y rápidamente Daniel Flores poniendo alas en sus pies Ya está por ahí corriendo por la segunda colchoneta Una Cerca de anotar la primera carrera Seed out para los indios junior Tres En esta tarde bonita donde estamos esperando que llueva Decían que iba a llover A ver si nos la hacen buena verdad Que nos está haciendo bastante falta el agua Hacia las manos del lanzador David Armas Con tiro a la inicial Amarrando primeramente al corredor en la intermedia Se consuma el out de Daniel Miramontes Por la vía lanzador y tercera base Es turno para Huicho Luis Gerardo Hernández Que hoy cubría la tercera colchoneta Hubo un movimiento Por parte de los indios junior de la presa Son sus posiciones habituales de Luis Gerardo La tercera colchoneta Y las paradas cortas Y sin dejar de contar que pues también es Lanzador Y de los que Finalmente Son los que Ayudan A detener las ofensivas En estos encuentros Doblete La pelota se elevó Parecía Parecía un elevado Fácil Pero se escuchó Se escuchó que Que el contacto fue fuerte Y por allá En el jardín central Jesús, hermano Primera base No tuvimos la oportunidad Nos taparon los Los jugadores del infil Y no pudimos ver Pero esa pelota Tapó al jardinero central Hacia su lado Derecho un poco La bola picó Y se convirtió pues En En doblete Para Luis Gerardo Hernández Saludos Néstor Miguel Diramontes Ay felicidades Pues mijo Ya te llegó la cita Por ahí Ojalá que Que pronto Estés regresando Por acá Te extrañamos En el béisbol De Calvillo Aguascalientes Néstor A ver si Si cuando ya Se haga Si Dios quiere Que tengas Tus documentos Tus papeles En regla Pues ya Puedes volver A tu tierra A Haltiche de abajo Y ser Parte de Esos equipos Que se forman Por ahí A ver si formamos Uno grande Aunque no sea bueno Formamos uno grande Uno de 30 jugadores Recordando pues El El juego anterior Donde El lobito Serna Se despachó Un par de cuadrangulares Allá En el campo De De los cardenales Buena atrapada Del Chato Martínez Con tiro largo A la inicial Y están poniendo Fuera Por la vía 53 A Jesús El lobito Serna Para que venga Juan Pablo Sánchez Tomar su juro Juan Pablo Sánchez Segunda base Entonces Salió bastante Bien bateado Ese rolling Por la tercera base Y valiente El tercera base Cuadrándose Ahí como debe De ser Quedándose con Ese roletazo Seco De lobito Serna Para ponerlo Fuera En la inicial Por la vía 53 Juan Pablo Sánchez Que hoy cubre La segunda Colchoneta Como quinto Como quinto En el orden Comentábamos Después De los cuadrangulares Saludos Pariente Juan Juan Viramontes Hasta Hasta Mexicali Vamos Un honorecio Hasta la tierra Caliente De Mexicali Que pues Le ayudaron Bastante A el equipo De Los sitios Juniors Para que consiguieran El primer triunfo Allá En el parque De los cardenales De Jaltiche De abajo Saludos A todos Los que ya Nos sintonizan Que ya Están Enlazados Con nosotros Por la señal Facebookera De Chava Viram La querían Ese lanzamiento Pero estaba Estaba un poquito Fuera de la esquina Entonces De aquí Estamos viendo Si Si estaba Un poquito Fuera Hacia el jardín Central Derecho La pelota Va cerca De la barda Choca Contra la barda Un buen batazo Bastante Bien chocado Por parte De Juan Pablo Sánchez Que está Produciendo La segunda Carrerita Y vaya Que hoy Si está caliente Bueno pues Atacando En serio Los indios Junior Tremendo Tablazo Fue ese De Juan Pablo Sánchez Que se produjo La segunda Carrera En los pies En los pies De Luis Gerardo El Huichu Hernández Nomás 108 grados Dice el pariente Hacia las manos Del lanzador Y con coraje Está cayendo pues El tercer out Por la vía Línea Al pitcher Pero los indios Pero los indios junior Timbraron dos carreritas Y ya están al frente De este marcador Dos por cero Hospicel Hospicel El hospital De tu teléfono celular De Calvillo Aguascalientes Patrocinando El encuentro Hospicel De Calvillo En la calle Más dulce De Calvillo Aguascalientes Ahí donde Donde hace pan Si bueno Pues le recuerdo Pues que En el hospital De Calvillo Aguascalientes Le ofrecemos Reparaciones Express Entre más pronto Mejor Y porque sabemos Que tu celular Es una parte De tu vida Siempre haremos Lo imposible Por tenértelo El mismo día Visítanos Por Facebook ¡Gracias! Y bueno Pues les comentábamos Que los umpires Juan Juan por la tercera Base Lucino García Por la primera Base Y atrás Del home plate El minuto Al mar José Serra Receptor Son la tercia De umpires Para este encuentro Es turno Para José Serra El catcher De los cardenales De Calvillo De abajo Yo les recuerdo Que estamos aquí Por cortesía De Hospicel De Calvillo Aguascalientes El hospital De tu teléfono Celular La bola está Ligeramente abierta No le gustó A la umpire Yo la vi cerca De la esquina No a 20 No a 20 Poquito afuera Solamente No se No se está encontrando Bien Joaquín Camino Con la esquina De afuera Y ahora Y ahora Bastante pegado El lanzamiento Pues Gracias Néstor Saludos De aquí Para allá Con todo cariño Sabes Cuanto Te queremos Y particularmente Nosotros Te amamos Vijo Bueno Entonces Saludotes Tomás Hernández Dice un saludo Para la techa Y para mi mamá De parte de Tomás Hernández Un saludo Para la techa Y para mi mamá Dice Un saludo Para Marta Marta Alicia De parte de Tomás Se completó Base por bolas Para Para José Cerna José Omar Viramuntes Dice saludos Y suerte A A A A A A Vamos a ver Que Que es lo que sucede En este encuentro Una Dos Si los indios ganan Se coronan campeones Entonces Todo Todo dependerá De Como juegue Este encuentro El equipo De los cardenales Pero ya Están Por debajo En el marcador Dos carreras A cero Cerrada La primera Entrada Estamos Abriendo la segunda Entrada Pues Ya hay Corredor en la inicial José Cerna Que fue Alcanzó La primera base En base Por bolas Y Raúl Rulas Borjas Tomando su primer turno Apenas pues En el amanecer De la Segunda entrada Nosotros Nosotros estuvimos Ayer Por el chiquihuitero Antes Estuvimos En Jaltiche De abajo Para el encuentro Entre el municipio De Calvillo Y Y el equipo La tribu De la Cañada Onda Equipos De la Liga Pequeña Ferrocarrilera Donde el equipo Municipio De Calvillo Al comando De Uriel Flores Pues Pegó Knockout Al equipo De la Cañada Onda Dice Flores Cerna Dice Un saludo Para Alejandro Y Daniel Y Joaquín De parte De Sergio Dice Un saludo Pues para Alejandro Y Daniel Y Joaquín Flores De parte De Sergio De parte De Sergio Flores Dice Que un saludo Para Alejandro Y Daniel Y Joaquín Flores La pelota Se eleva Hacia el jardín Central Jardinero Central Miramontes Daniel Tiro Largo A la tercera No se vino El corredor De segunda Respetándole Un saludo Para Socorro Flores Alejandro Flores Y Daniel Flores De parte De Sergio Flores Y Joaquín Flores Y Joaquín Y para Joaquín También Por ahí Nos está llegando Este mensaje Me supongo Que son de aquí De De la presa De los serran En turno Aarón Rodríguez La pantera Rodríguez Alvar Aarón Flores Aarón Rodríguez Parador En corto Machuconcito Hacia las paradas Cortas Donde el Paracorto Daniel Flores Elegantemente Con su Tiro Bastante Bien educado Para que caiga Para que caiga Alvar Alvar El Título 2 El tercer El tercer Se quedó Suspirando José Cerna Ahí por la segunda base Hospicel De Calvío Aguascalientes Patrocinador Del encuentro Le ofrece Reparaciones Express Y entre más pronto Mejor Y porque sabemos Que tu celular Es una parte De tu vida Siempre haremos Lo imposible Por tenértelo El mismo día Y si Primero Proceso Es una parte De tu vida De tu vida El tercer La luz Y si Es una parte Es una parte De tu vida Concó Que tu i Gracias. Bueno, por ahí un saludo para Adolfo, de parte de Vinicio, que por allá está viéndolo en Chicago. Saludos, Adolfo. Bueno, pues ahí está, pues, por el micrófono, Rodolfo Serna. Dice un saludo para Adolfillo, que nos está viendo en Chicago. Ricardo García, jardinero izquierdo. Ya lo dijimos, pues, por el micrófono, Rodolfo. Ahí estuvo tu saludito y Samuel Armas dice, ánimo, chava, pues, ánimo, Samuel. Aquí andamos. Y que gane el mejor, el que juegue mejor, batazo hacia el Jardín Central, donde Raúl Borjas se quedó con ese elevado de Ricardo Rodríguez. Alvaro, Luis Javier Serna, jardinero derecho. Pues sí, ánimo y que gane el que mejor juegue. Eso, pues, es cierto. Nosotros, simplemente, pues, transmitiendo. Y si se empata la serie, bueno, pues, nos vamos contentos a Haltice de abajo por el tercero. Pero, pues, vamos a esperar que se termine este juego para ver qué es lo que aquí sucede, pues. Hay un out, fly al ocho de Ricardo Rodríguez. Y el turno es para Luis Javier Serna. Su primer turno en este encuentro. Encuentro que hasta el momento ya los indios están ganando dos carreras por cero. Aunque apenas es el amanecer de este encuentro. Bueno, de todos modos ya ventaja de dos carreras. Ya es ventaja. El juego se va consumiendo. Encuentro hacia la tercera base, el Chato Martínez a la inicial. Y llegando el corredor a tiempo. En ese rolling lento. Entonces, le vamos a poner un infil hit. Por el batazo que estaba muy lento, difícil de hacer la jugada. Alba, Enrique Luis, receptor. Saludo de Daniel Hernández. De parte de Daniel Hernández, dice, saludo de Daniel para la familia Hernández Vázquez. Dile a la techa que lo diga por el sonido, porfas. Bueno, pues ahí quedó el saludote. Daniel. Pierdo más tiempo diciéndole a mi amigo la techa. Que quitándole el micrófono y ya lo digo yo. Así la vamos a hacer para no estar fatigando. Porque la techa está un poquito más lejos de la pantalla. Y no alcanza a ver los saluditos. El lanzamiento que lució un poquito alto. Para las preferencias de marcación. ¿Cuándo empezamos nosotros? Pues no sabemos, Samuel. Un mes más. Velita hacia el jardín izquierdo, entrando Giovanni Serna. Capturando ese elevadito por parte de el Quique Ruiz. Y es turno para Daniel Flores. Daniel Flores, parador en corto. Hay dos outs. Y corredor en la intermedia. Cantado el strike. Y corredor en la rifa de al cinco para cien. El empaia detrás del home plate del minuto. Una. El doblete de Luis Javier Serna. Tres. Sencillo que después se robara la... Cuatro y va la buena. La segunda base. Rodolfo Serna. Es un saludo. Dos de copas. Tienes cien pesos. Dos de copas. Para Susana y Yasmín. Que están apoyando a los indios. Un saludo para Susana y Yasmín. Que están apoyando a los indios. No sé quiénes van a preguntar. Bueno, pues. Estamos tratando de complacerlos. De una y de otra forma. Aquí. En este encuentro. El segundo. Entre los cardenales de Haltich de abajo. Y los indios junior. De la presa de los Serra. Elevado por... Fuera de... Del campo. Pelota que se va. Hacia las afueras del inmueble. Siguen las rifas. Duros. A vende y vende. La gente a compre y compre. Y muy pocos a gane y gane. Hacia el jardín. Derecho. Donde el Charlie Flores. Elegantemente. Corriendo esa pindorica. Quedándose con ella. Para que termine pues. La parte alta de la segunda entrada. Cuo. Cualo. 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 No tenemos los derechos de la música Para que no nos congelen por ahí el juego Los reyes, los amos, los reyes, los dueños de Facebook Nosotros no tenemos los derechos de la música Nosotros no tenemos los derechos de la música Carlos Flores, jardinero derecho Se abre la tercera entrada con turno para Carlos, el Charlie Carlitos Flores Muchacho que se le ve tan lento Sí, lo vimos correr ese fly hacia el jardín derecho Con bastante seguridad quedarse con esa pindorica Y de forma espectacular, Techa Es lo que miramos en este pequeño jugador de apenas 12 años De los cardenales de Jaltiche de abajo Al rato también vamos a tener la oportunidad de ver al tanquecito Si Dios nos da licencia y lo veten a jugar este encuentro Estaremos viendo también la actuación del tanque García Dillo también que apenas tiene 10 años Y bueno pues hablando de talentos de 10 años Omar Viramontes allá por Atlanta También es un chavo que tiene bastante talento Hijo de René Viramontes Bueno pues Carlos Flores, fly a la segunda base Para entregar el agua Omar Flores, segunda base Y se abre la alineación por segunda vez Por el equipo de los cardenales Con turno para Omar Flores ¿Y quién es Omar Flores? Bueno pues Omar Flores Una pequeña reseña de dónde viene Omar Flores Es hijo nada más y nada menos que de Concepción Flores, Techa Concepción Flores El hombre Un gran pitcher, un gran bateador Conronero de Jaltiche de abajo El más grande tal vez Ya reconocido en el juego Si los cuadrangulares bien no han sido los más largos Fueron bastantes Si yo lo llegué a ver Pues a mí me tocó todavía jugar con él Participar con él Y verlo a dar Dos y tres cuadrangulares por juego Por aquí lo vimos sentado En las gradas Por ahí debe estar Pero varios, múltiples juegos Severos juegos Bateando de más de un cuadrangular El gran Concepción Flores Entonces Omar Hijo de el gran Concepción Flores Y Omar así como lo vemos Que no es corpulento También de repente se enreda con la pildorica Y le da Le da para afuera Aunque no es Aunque no es un Un conronero Nato Pero sí Sí se enreda pues con Con Doña Blanquita Dona Serna Dice Cómo va el juego chava Dos a cero Los indios Y abriendo Y abriendo La tercera entrada Aquí la bola le rozó A Omar Flores Y se va A la inicial En David Armas Base por pelotazo Serpentinero Es turno para el gato Armas David Armas Que Lo vimos hace un rato Hacer el berrinche No supimos Se trata más bien Se trata más bien De entregar el out Y no es así Como se debe de jugar Elevado de grandes ligas Hacia el jardín derecho Entrando para adelante El jardinero derecho Se queda con ella Y terminan dos entradas Y medias Así como así El juego pues se va De forma Y de manera rápida Y bueno pues vamos a recordarle Quien patrocina Este encuentro Hospicel de Calvillo Aguascalientes Que te ofrece Reparaciones Express Y entre más pronto Mejor Y porque sabemos Que tu teléfono celular Es una parte de tu vida Siempre haremos Lo imposible Por tenértelo El mismo día Visítanos por Facebook Acuérdate que ahí Tenemos las mejores ofertas Muy significativas En teléfonos celulares Y vas Entonces Visita nuestra tienda Para que te convenzas Hospicel de Calvillo Aguascalientes El hospital De tu teléfono celular No tengo los derechos De la música Que te levantar Conocer y correrá Y en donde tú Quiero ingresar ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Ya se va! ¡Vale! 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 Jardinero de Cáceres Y de donde vine estoy Vamos ahorita en el bus Jardinero Central Daniel Miramontes Jardinero Central Vamos al cierre de la tercera entrada Ya rápidamente el juego está corriendo recio A velocidad nos vamos ya Al cierre de la tercera entrada Con turno para Daniel Miramontes Que aquí rápidamente rolling a la tercera base Tiro perfecto de José El Chato Martínez Una, dos, tres, cuatro Caballo de Oro tiene 100 pesos Christopher Vázquez dice Un saludo para La Techa y para Vinicio Luis Gerardo Hernández Tercera base Christopher Vázquez Un saludo para La Techa y para Vinicio Igualmente Chispo Hacia el jardín Derecho Luis Hernández que Conecta doblete Para el equipo de los Indios Junior de la presa Entonces Christopher Vázquez Chava dice Un saludo para La Techa y para Vinicio Desde Chicago De parte de Poncho y Adolfo Bueno pues ahí lo dimos ya por el sonido Igualmente Saludotes Y ahí está La Techa contestando Dice que Que le da la misma Dijo mi tía Silve Mi tía Rosa Por decir igualmente Dijo me da lo mismo Alba Jesús Serna Primera base El lobito Jesús Serna Que le hizo daño A la serpentina del Gato Armas En el juego pasado Teto Miramontes Dice Como van Chava 2 a 0 Ganando a los Indios Junior de la presa Entonces aquí lanzándole con bastante cuidado David Armas Pues ya sabe de De que El lobito Serna se la puede poner en órbita Si se descuida poco Saludos para el Chango Lara Saludos para el Chango Solo Lara Juan Carlos Y Juan Carlos de Lara Escogiendo No tomen tanta cheve Chango Y si toman inviten Y si toman inviten Manden un cheque Para que Especialmente para puras cervezas Techa Que digan Apá eso es para las puras cervezas Y por favor invítenle a Chava Así más o menos Chango Bueno pues Hay que vacilar mientras se pueda Hay que divertirnos El lanzamiento se quedó Ligeramente abajo Cerca cerca Lo querían El catcher y el pitcher El minuto Que es el que Está concediendo Saludos para don Félix Alvarado Pues es el que se quedó Aficionado número uno Aquí de presa de Orserna Con la decisión De que era bola Y el lanzamiento Hacia el plato Nuevamente Ligeramente Abierto Se completa La cuenta Y el minuto Pues está cerrando Bastante La zona de strike Hemos visto aquí Lanzamientos Lanzamientos buenos Hemos visto lanzamientos Muy parecidos Que no los ha concedido Entonces Cerrado Cerrado El Ampire Atrás del plato El minuto Que se nos olvida Su nombre del minuto Pero Vamos a decirle Los 60 segundos Nuevamente Machuconcito Y Vuelvo a repetir Cuidándose Cuidándose de este bateador El Gato Armas Que Pues le causó Bastante perjuicio Allá Por Haltiche de abajo En el primer encuentro De esta serie Por el campeonato Terminó la base Por bolas Y Lobito Cerra A la inicial Pues Envasado En base Por bolas Alba Juan Pablo Sánchez Segunda base Y Bueno pues Que Que será mejor La base por bolas A que te la Saquen de nuevo Del parque Entonces Le pasó dos veces Y está tratando De asegurarse De que no le pase Tres veces Aquí se va a notar La tercera carrera Tiene el tiro Al home plate Pero Tarde Entonces Luis Luis está rotando Pues la La tercera Carrerita Para los indios De la presa Y Jesús Que se nos fue Hasta la tercera En ese sencillo De Juan Pablo Un Rolling Inocente Pero con ojos Bien colocados Eduardo Flores Bateador Designado Exactamente Bateada Por donde nadie La pudo alcanzar Por el hoyo Por el túnel Donde nadie Pudo hacer nada Por detener Ese Hit sencillo De Juan Pablo Sánchez El Chirimico Sánchez Eduardo Flores Es quien toma turno Hacia el jardín Central izquierdo La pelota Picando De hit Y Convirtiendo A el lobito Serna En carrera También Para Los indios Los indios De la presa Cuatro carreras Por cero Ya Entonces Le están cayendo Al gato El manager Pensó Y dijo Que Que se iba Nuevamente Con el gato Y aquí Pues ya Le cayeron Habrá un cambio Vamos a ver Que es Lo que se va a hacer Tal vez José Cerna Será El nuevo lanzador Se está quitando Las rodilleras Ya Entonces Va a pasar Hasta Wisconsin De La receptoría A la loma De los disparos Saludos Para Juan Sánchez Alejandra Esparza Y Guadalupe Serna Hasta Wisconsin Claro que si Desde aquí Desde la presa Hasta Wisconsin Bueno pues Cambio De De lanzador Por el equipo De Los carderales Aquí andamos Siga compartiendo El enlace No pasa nada A nosotros Ni nos da coraje Ni nos da pendiente Que lo compartan ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, pues se escucharon ahí los cambios que realizó el equipo de los candidatos... Ricardo Rodríguez Cardinero ... Izquierdo. Entonces... Entonces de... Y corre una rifa de las 5 para 100. de la Receptoría a la Loma de los Disparos, José Serna, el Gato de la Loma de los Disparos a la Segunda Base y Omar Flores de la Segunda Base a la Receptoría. Esos fueron los cambios realizados por el equipo de los Cardenales que está tratando de recomponer como dé lugar en este encuentro que es a vencer o morir este juego de hoy, techa, para el equipo de los Cardenales. Entonces aquí intentándolo todo. Los dos equipos a ganar. Claro, tiene mucho menos que perder el equipo de los Indios que todavía aspira a un tercero en caso de recibir la derrota en este encuentro. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Sergio Hernández dice, Chava, un saludo para Hugo Serna y que se saque las cheves. Bueno, pues que se las saque, digo yo también. Un saludo para Hugo Serna, por ahí, si está por ahí, de parte de... Dilo por el micrófono. De Sergio Hernández. De Sergio Hernández. Que se saque las cheves. Y que saque las cheves, que no nomás las vea por ahí. Ricardo Rodríguez, que intentaba tocar la bola y dio un lanzamiento bastante alto y peligroso, ¿no? Está Ricardo. ¿Sí? Alba, Luis Javier Serna, jardinero derecho. Sí, en un intento fallido. Aquí se les pasó la bola al receptor y los corredores a segunda y a tercera. Entonces, más peligro, pues, para que Luis Javier pudiera conectar sencillo y arrimar la quinta y la sexta carrerita para los indios junior. Y ya estarían matemáticamente asegurando, aunque nada está dicho en el béisbol. Pero seis carreras a cero en tres entradas y con el roster de lanzadores que cuenta el equipo de los indios, pues, sería bastante, bastante peligroso para los carderales de Janticho. Bueno, pues, estamos viendo, estamos viendo la gran finura que tiene hoy el umpire por detrás del plato. Lanzamientos muy parecidos que... Bueno, Eduardo, Eduardo, no, no supo qué hacer. Se quedó viendo pasar la pelota de hit cuando era un sencillo para anotar desde segunda. Se quedó viéndola pasar. Alba, Enrique Luis, receptor. Norma Cerna dice, un saludo para Hugo Cerna de parte de su mamá. Un saludo para Hugo Cerna de parte de su mamá. Norma Martínez. Norma Martínez. Abanicando, salió el corredor hacia la intermedia. Y ya está Luis Javier por la segunda. Y Eduardo por tercera. Ya son cinco carreras. Nuevamente, hablemos del hit sencillo. Pero si se vuelve a dar el sencillo, podrían llegar a siete anotaciones los indios. Y pues ya sería... Ya serían muchas carreras. Muchas carreras. Si hacemos las cuentas bien y pensamos en el picheo que tienen los indios junior, sería un gran problema para los cardenales. Cantado el strike, ahora sí. El minuto concediendo esa curva que a nosotros ahora nos pareció un poquito lejos. A él le gustó. Bueno, pues... En gusto se rompen. En el... Rodadito lento que buscan... Y fue el lanzador quien se quedó con él para poner a Enrique fuera de combate. Pero los indios junior timbraron tres carreritas más. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Y ya son cinco por cero en dos centrales. Gracias. Gracias. ¿A dónde, Juan? ¿A dónde nos vamos? ¿Por las cheves? ¡Vámonos! No, no se crea. Por las cheves, no. Alba. José Martínez. Tercera base. Bueno, pues se va a abrir la cuarta entrada con turno para José. El Chato Martínez. José Martínez, en su primera oportunidad, doblete y se quedó suspirando ahí. Mientras que punchaban a Fernando Flores en ese strikeout que, pues, renegó de la marcación del Ampaya. Andamos. Sí. ¿Cómo? ¿Estamos bien? Bueno, pues, aquí nos da gusto ver este amigazo que se vino desde los United States, dijo mi suegra. El flaco. El flaco Végez. Y ojalá que llegaran más norteños así como él, que le encanta jugar béisbol. Sabemos que va a formar un equipo fácilmente. Ahí, en Jaltich de abajo, Rigo Delgadillo. Sigue en su turno, pues, el Chato Martínez, defendiéndose ante los lanzamientos de Joaquín Camino. El lanzamiento es abierto. ¿Cuál es la cuenta, Techa, que tiene? Tres y uno. Tres bolas y un strike. Eh, hay que lanzarle con cuidado a José Martínez porque si se queda una pelotica, le da para afuera con ganas. Cuenta completa para José el Chato Martínez. Está en cuenta completa, full count. Digo, mi amigo la mapacha dice full count. No sé dónde copió maíz amarillo. Y corre otra rifa de a cinco para cien. Y se le pegó el inglés. Dos. Tres. Cuatro, y va la buena. Dos de copas, tiene cien pesos. Dos de copas. El dos de copas. Ayer también estuvo saliendo el dos de copas allá por el chiquihuitero. Anda caliente. Mira. La bola hasta afuera. Chao. Andamos. Llegaron las botanas más crujientes del parque de béisbol. Fernando Flores. Primera base. Las botanitas de Martín Quiroz. Y aquí llegó el semillero, señores. Aquí llegó el semillero. Si usted no cree. Échenle, porque. Si usted no cree que son las botanas más crujientes, cómprelas para que vea que es cierto. Semillas, cahuates. Apaga dos. 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 ¿Verdad? Digo, si no lo quiere creer que son las botanas más crujientes, nomás cómprelas y ya verá. Bueno, es turno para Fernando Flores con el Chato Martínez corriendo por la primera base. Se viene pues el grueso de este equipo hacia la primera base. Revira Joaquín Camino, el lanzador por los Indios Junior. Joaquín Camino viene de la Hacienda de la Luz. De la Hacienda de la Luz. Donde hemos conocido pocos beisbolistas en la Hacienda de la Luz. Y aquí pues con gusto vemos que Joaquín Camino es uno de los que le ha gustado el encuentro. Gladys dice que cómo va Gladys, dice que cómo va pues 5 a 0 ganando, ganando tus indios Gladys. Entonces, ese batazo que va a cruzar, se quedó con ella el paracorto, Daniel, pero no se la pudo dar al segunda base. Entonces, le vamos a dar sencillo a Fernando porque no le podemos dar bola ocupada. No, 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 no hacían, no se podía hacer nada por sacarlo. Alba, José Serna, Serpentinero. Dice Balta que un saludo para todas las galletas, Lara, de parte de, deporte de vacaciones. No sé qué quisiste decir, Balta, dice un saludo para todas las galletas, Lara. No, 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 él quedó. Deporte de vacaciones, jaja, dice. Ah. Bueno. No hubo hacia dónde, en ese, en ese toque de José Serna. Sorprendió. Sorprendió, no, no se encontró. Alba, Raúl Borjas, jardinero central. Noticias y Deportes, Caldillo, dice. Tinajas 15, 3, media luna. Se empata la final y el tercero y definitivo el próximo domingo en media luna. Saludos, amigos chavas. Gracias, Bisael. Ahorita vamos a dar la noticia por el micrófono. Las tinajas 15. Marcador, final. Las tinajas 15. Tinajas 15, media luna, 3. La serie se empata. Serie empatada, señores. Serie empatada, 1. Habrá tercer juego, pues, en la media luna. Siguiente juego, por aquí nos están notificando, en media luna. Bueno, pues, gracias, gracias, Noticias y Deportes. Igualmente, falta saludos a todos allá. Caldillo, Aguascalientes. Gracias por el dato. Aquí, 5 a 0, abriendo la cuarta entrada. Hacia el jardín. Izquierdo, pelota de hit, que se va a traer al menos dos carreras. El Chato Martínez anotando. Feña Flores hacia el plato. Y se vino también José Serna llegando quieto en home. El triple productor de tres carreras de Raúl, el Rulas Borjas. Contestando, pues, el equipo de los cardenales de Jaltich de abajo. En el bate de Raúl, el Rulas Borjas. Tremendo batazo que salió colocado por el callejón del EFI Center. Hasta la barda fue y chocó. Vació la casa. Entonces, sin outs, tres carreras y corredor. En tercera base. Y, pues, el juego se empieza a poner interesante. Escuchábamos la grita por ahí. Aquí, el alboroto por parte de la porra de los cardenales que viajaron desde Jaltich de abajo. Aquí, el Pedro Hernández de Presa de los Cerna. Alba, Aarón Rodríguez, parador en corto. Turno para Aarón con corredor en tercera y sin out. Ya les comentaba yo que se venía el grueso de los cardenales. Aunque David de Armas había quedado el out en él en la apertura de la tercera entrada. Entonces, venía tercero, cuarto y quinto que batean bastante bien. Y detrás de ellos, pues, el Rulas Borja. Yo sé que son bateadores que le pegan a la pelota. Y por eso hacía yo las cuentas que se venía el grueso de los cardenales. Y aquí, pues, lo están demostrando con tres grandes carreras. El juego se está poniendo interesante. Eso sí le cuento. Bastante bueno. Bastante bonito. Y también... También Cardiaco se vino el corredor. Y no piso el home. ¡Está levantado! ¡Ahora con la paz de la película! No sabemos cómo estuvo esa jugada, Techa. Mapacha, comenta, cómo estuvo la jugada. No estaba parando. Yo para mí, pues, ahí. No tiene que estar parado. No, lo quemó, pero lo quemó ya cuando había pisado. Bueno, pues, se decidió la Rula Borja. Se vino para el plato. No, lo quemó, pero hay que ir. y finalmente pelotearon pues a Aarón Rodríguez y habrá cambio de lanzador los indios que están tratando de que se termine hoy aquí en la presa y pues es lógico no tendrían nada que ir a hacer al campo de los carderales entonces van a intentar de todo ya sacaron al lanzador Joaquín Camino para subir a Juan Pablo Sánchez Juan Pablo Sánchez sobe a la loma de las responsabilidades Eduardo Flores que era el bateador designado pasa a cubrir la segunda base y corre otra rifa de a cinco para cien una dos tres cuatro igual a buena sota de espadas tiene cien pesos sota de espadas una 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 Gracias. Miguel Ramos, dice hola chavas, saluditos, y saluditos para la techa, gracias Miguel, saluditos para ti también, Miguel Ramos, Marta Martínez como van, 5, 4, ganan los indios todavía, pero no hay ningún out, abriendo la, la cuarta entrada, los cardenales empezaron con este ataque, ahora en la loma de los disparos, Juan Pablo, el chirimico Sánchez con corredor en la primera base, ese fue el movimiento que se realizó, Joaquín salió, se fue el corredor hacia la intermedia, está llegando quieto, en segunda, René Cerna, dice arriba, Jaltice, saludos, ahí está rico, Giovanni Cerna es quien está tomando turno, ante los lanzamientos ahora de Juan Pablo Sánchez, saludos compa, Luis Huerta, mi chava, salúdame a mi amigo La Techa, de parte de Luis Huerta, igualmente Luis, saludotes, hacia la intermedia, regresando del corredor, bueno pues aquí, lo que alcanzamos a ver, lo hacemos, si no lo alcanzamos a ver, pues ya se nos pasó, y pues tenemos trabajo también que hacer aquí, y en ocasiones pues ya nos da flojera, nos da hueva regresar, los comentarios para atrás, y pues todos nos arriesgamos también a que se rompa el enlace del encuentro, en lo mejor, en el mejor momento, digámoslo así, abanicando la brisa, se va ponchado Giovanni Cerna, para el primer out, es turno para Carlos, el Charme Flores, Carlos Flores, jardinero derecho, yo le recuerdo, que estamos aquí por encargo, y cortesía de Hospicel, de Calvillo Aguascalientes, el hospital de su teléfono celular, Sol Baltazar dice, salúdame a Lampayer, ay pues vamos a ver Sol, dile que lo mando a saludar, ya sabe de qué forma, de parte del Sol, ahorita le vamos a decir Sol, a ver si no se nos olvida, si se nos olvida, y no escuchas que le dijimos, pues nos lo vuelves a recordar, un saludo para Lampayer, de parte de un amigo, de Sol Baltazar, de Sol Baltazar, dice que él ya sabe quién es, tú ya sabes quién es el minuto, Juan Roberto Lara, Cerna dice, Chava cómo va, y qué entrada, abriendo la cuarta entrada, cinco carreras a cuatro, ganan los indios, de la presa, el hermoso, se fue para jugar a Tabasco, bueno pues, hasta Tabasco pues, Juan Roberto, y aquí, el segundo chocolate ya, para, Juan Pablo, el chirimico Sánchez, que vino a apagar el fuego, que estaban encendiendo, los carderales de Calde, con el receptor, apagando pues la hoguera, Juan Pablo Sánchez, con, con buen picheo, Gutiérrez Nelly Sam, dice, hola Chava, buenas tardes, saludos a el gato, y familia, de parte de Nelly, bueno pues, saludos para el gato, y familia, de parte de Nelly, aquí, se los mandamos, para el gato, y familia, de parte de Nelly, un saludo, para el gato, y familia, de parte de, Nelly, Nelly, me parece, que es la esposa, de Samuel, saludos Nelly, saludos, Julie, Pepe, Lara, aquí estamos, a un lado de tu papá, Juan Roberto, andas en Tabasco, ya nos acaba de decir, tu papá también, dice, saludos, a los indios, y a la porra, de los indios, dilo por favor, por la bocina, de parte de quien, de parte del hermoso, fly a la tercera, y se fue, un saludo, para toda la porra, de indios, de la parte del hermoso, de la cuarta entrada, sin embargo, los cardenales, timbraron, cuatro carreritas, y el juego, se puso sabroso, se puso bueno, y vamos a, a recordarle, a nuestros patrocinadores, hospital de Calvillo, Aguascalientes, donde le ofrecemos, reparaciones, express, oígalo bien, de 15 minutos, a media hora, en algunos casos, nos tardamos, hasta dos horas, pero, tratamos de tenerle, su celular, el mismo día, le ofrecemos, reparaciones, rápidas, y porque sabemos, que su celular, es una parte de su vida, pues siempre haremos, lo posible, por tenérselo, el mismo día, visítenos, por Facebook, y se convencerá, y si usted lo prefiere, pues nuestras puertas, están abiertas, ahí en los Pizel, de Calvillo, Aguascalientes, donde le ofrecemos, las mejores ofertas, en teléfonos, celulares, solo en los Pizel, el hospital, de tu teléfono celular, de Calvillo, Aguascalientes, y si usted lo prefiere, correa otra, arriba, ya cinco para cien, una, dos, tres, cuatro, y bala buena, tres de copas, tienes cien pesos, o bien el primero, segundo y tercero, ¿no? Sí, ¡Vamos! ¡Vamos! Y vámonos al cierre de la cuarta entrada. Alvar, Daniel Flores, parador en corto. Bueno, pues todo listo. Todo preparado ya para que se cierre la parte baja de la cuarta entrada con el marcador 5 a 4. Una carrerita de diferencia ya nada más para el equipo de los Indios Junior. Que hoy pues están pretendiendo quedarse con el campeonato aquí en el Don Pedro Hernández de la Presa. Para no tener que viajar hasta Jalquichetecha donde tendrías que agarrar el avión y después el barco. Sería un viaje bastante largo. O quizá sería mejor en el Planeador. Ahí nos bajamos en Jalquichete. Pues bueno, Jalquichete de abajo aquí solamente bajando la sierra. Y ahí... Y ahí es mi ranchito querido Jalquichete de abajo. Pase por bolas para Daniel Flores. Daniel Miramontes, jardinero central. Y ahora el turno es para Daniel Miramontes. José Serna revira a la inicial tratando de cerrar a Daniel que se está yendo en el primer lanzamiento a la segunda sin miedo. Hoy se quedó. Bueno chavos, pues una invitación a todos los que gusten acompañarnos próximo sábado en Ojo Caliente. Al encuentro entre Chavos Rucos y Leyendas de Calvillo. Ya que estaremos dando reconocimientos allí a los grandes beisbolistas de allí de Ojo Caliente. Labor, Santadeu. Ahí los esperamos. Chava ya te toca. Entonces, ya casi nos toca Mapacha. A lo mejor nos van a ignorar y nos van a reconocer. A mí me tienen que reconocer porque yo recibía cinco ponches por juego. No a cualquiera le meten cinco ponches por juego. Salió ahora sí Daniel el tiro a la intermedia y lo están esperando en la segunda. Y ya lo comentábamos, si reviras y lo mantienes ahí pegado, pues entonces puede suceder de que lo puedan sacar en segunda con un pichao. Y ese era el caso que comentábamos hace rato. Él intentó robar, robar, robar. Finalmente se decidió y no pudo. Todo lo dejaron abrir y está siendo puesto fuera en la segunda base. Bueno, pues ya con el panorama limpio, claro, pues ya José Serna entrando de frente a enfrentar a Daniel Miramontes. José Serna, que hemos visto cómo se le ha ido acabando la velocidad también con el paso del tiempo y el correr de los años. Sin embargo, le quedan recursos y aquí está poniendo fuera a Daniel Miramontes por la vía del Ponche para que caiga el segundo auto. Alba, Luis Gerardo Hernández, tercera base. El turno para Luis, Luis Gerardo, el huicho Hernández, que hoy está jugando la tercera colchoneta. Luis Gerardo. Lanzamiento en la esquina de afuera, cantado Strike, el primero. Cantó el pajarito. Cantaron los 60 segundos, techo. El lanzamiento es alto. Y es bola la primera, una bola y un strike en la cuenta de Luis Gerardo. Batazo atrasado. Para el lado de la secundaria, de la tele secundaria. Bueno, pues, ya tenemos que poner una área libre de humo. Nos está llegando bastante acá sin fumar. Mejor que nos inviten. Esta bola que pega... En el lanzador, me pegó un poquito en el guante. ¿En el pie o en el guante fue? ¿En el pie? Entonces, la mapacha que tiene mejores ojos que yo, dice que del pie. Entonces, es un doblete de regla para Luis Gerardo. Y esto, pues, se trae el turno peligroso del lobito Serna. Albar, Jesús Serna, primera base. Y aquí, bueno, vamos a ver cómo es tratado Jesús Serna. Por el lanzador, José Serna. En este turno, peligroso y significativo. Oportunidad para el lobito de poner un poco más de ventaja para los indios. Bueno, pues, ahí está. Un gran error de los catchers. Un gran error de los receptores que miro yo en la región. Si no hay oportunidad de hacer el out, ¿para qué soltar la pelota? Es provocar el error uno mismo. Claro. Porque ahí no creo que había la oportunidad. Y menos si no cuentas con la fuerza en el brazo. Con la fuerza suficiente para poner la pelota de aire en la almohadilla. Donde se necesita, pues, difícilmente podrás poderlo. Hacia la segunda base, el cantinero derecho entrando, Carlos Flores. La bola pica. Y en el bote se le pasó hacia la parte de atrás. Estas son 5 metros suficientes para que el lobito Serna se vaya a la segunda. Entonces, en doblete de regla Luis Gerardo y doblete de Jesús Lobito Serna. Se anota la sexta carrera para los indios. Y ya son 6 a 4. Y se dará, pues, el turno del chirimico Juan Pablo Sánchez. Con otro corredor en segunda. Vimos el garrotazo que pegó el chirimico por la parte central derecha. Aquí derecho al marcador salió la bola chillando. Un doblete bien bateado por parte de Juan Pablo el chirimico Sánchez. Entonces, aquí nuevamente con la oportunidad, vamos a ver si repite como si fuera carbonato. Si fuera carbonato. Pues, ni que fuera carbonato, ¿verdad? Pero todo puede suceder, pues, Techa, en el béisbol. Nada está dicho. Nada está escrito. Y aquí le están lanzando con bastante, con bastante cuidado, diría yo, huyendo, huyendo, huyendo de la zona de strike, teniéndole miedo al bateador. Aquí le pegan la pindonica, ¿no? Todo pudo sacar el bate a tiempo. Y solamente pellizconcito hacia atrás. Entonces, peligro, pues, porque el chirimico Juan Pablo, de 2-2 en el encuentro, Techa, caliente. El bate está encendido. El bate de Juan Pablo el chirimico Sánchez. La bola ligeramente abierta. Y es cuenta de 3 y 2. Cuenta completa. Cuenta completa. Al parecer, cuenta completa. Pegado el lanzamiento. Y aquí se completó la base por bolas. Y es turno para Eduardo Flores. Alba, Eduardo Flores, segunda base. Eduardo Flores, que pasó a cubrir la segunda base en el cambio de lanzador. Hacia el jardín izquierdo, la pelota va profunda, profunda, rebota. La recoge el jardinero izquierdo. Viene su tiro a la intermedia. Se pasó, anotó el lobito. La carrera... Número 7. Y Juan Pablo Sánchez, hasta la tercera base, en ese doblete de Eduardo Flores. Entonces, doblete, doblete, va a ser por bolas y nuevamente doblete. Y se están haciendo las carreras así, así tan como así. Alba, Ricardo Rodríguez, jardinero izquierdo. Y con dos outs. Bueno, pues... Con dos outs. Han venido con dos outs. Y ya son dos carreras más. Son siete. Para el equipo de los Indios Junior de la presa de los Cernos. Y sigue el ataque por parte de Ricardo Rodríguez. Le están empezando, pues, a encontrar la pelotica también al lanzador Jesús Cerna. Y no vemos a nadie calentando por el equipo de los Cardenales. Le tienen toda la fe. Claro. Pelotazo ahora. Se llenan las bases. No, se llenan. Se llenan. Y bueno, pues, hay desconcierto. En la banca saldrá a calentar ahora sí. Vemos que está saltando Panchis Francisco Gutiérrez. Parece que finalmente... Alba, Luis Javier Cerna, jardinero derecho. Lo llaman a calentar al calentadero. Vamos a ver si es el caso o nada más. Se asomó y le siguen teniendo la confianza a José Cerna. Ahorita nos daremos cuenta, pues. Cantado por la esquina de afuera. Es el lanzamiento. En toda la frontera de la altura. Es el lanzamiento de José Cerna para el bateador en turno Luis Javier. Abaricando Strike 2. Y con la casa llena, bueno, pues. Y con la casa llena. Aquí vamos a ver quién gana. Está el octavo contra el lanzador. En dos y nada ya. Que se quedó viéndola pasar. Por la casa llena. Espectador solamente. Pero los indios lograron timbrar dos carreritas más. Y son siete carreras a cuatro. En... En el cierre de la cuarta entrada, pues. Terminan cuatro entradas completas. Los indios siete. Los cardenales cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Y entonces ya se la rima. Bueno, le repito que los Pizel le ofrecemos reparaciones express. Doscientos pesos. Y entre más pronto, mejor. Y porque sabemos que tu celular es una parte de tu vida. Siempre haremos lo imposible por tenértelo el mismo día. Oye lo bien. El mismo día. Visítanos en Facebook y encuentra nuestras ofertas especiales. ¡Suscríbete al canal! Armas, no vienes armas. Segunda base. Primer lanzamiento en contra de David Armas, la bola ligeramente pegada para el bateador en turno, el gato David Armas, abaricando el primer strike. David, el gato Armas que hoy, como pitcher abridor, no le fue muy bien. Y corre otra rifa de a cinco para cien. Una, dos, tres, cuatro y mala buena. Decide dejarlo jugando, confiando en su bate. Y por aquí anda la pinza, señores, no se queden con hambre. Para que de alguna forma sea contribuyente a la causa cardenal. Aquí el lanzamiento ligeramente bajito por la parte de afuera, por la parte exterior para el gato Armas. Paul Tip y se va ponchado David, el gato Armas, para el primer out de la parte alta de la quinta entrada. Albar, José Martínez, tercera base. Se viene el turno para José, el chato Martínez, que en el encuentro de uno a uno, con una base por bolas recibida. Doblete para él en la primera entrada. Y en la cuarta entrada, en la base por bolas. José Martínez, aquí encontrándose con su segundo turno legal, José Martínez. Y aquí ya le dieron el pelotazo. Entonces, José Martínez a correr por la primera base, producto de un pelotazo. Albar, Fernando Flores, primera base. Avaricando ese strike, Fernando Flores, por la esquina de afuera, el lanzamiento a velocidad. Por parte del chiribico, Juan Pablo Sánchez. ¡Vamos! ¡Vamos! Revirando a la primera colchoneta. El lanzador, Juan Pablo. Tratando de mantener pegado a José Martínez como corredor. Batazo que se eleva hacia el jardín derecho. El jardinero derecho entrando por la pelota. La pelota pica y se extiende hacia la raya de tercera. Sencillo de Fernando Flores y José El Chato Martínez avanzando hasta la tercera base. En ese batacito podrido de Fernando Elfeña Flores. Albar, José Serna, serpentinero. Se vino el turno para José Serna. Y aquí se está yendo en el primer lanzamiento hacia la segunda base. Un out. Entonces, forzaron a Fernando Flores por la vía 64. Y a José Serna, póngale usted el bola ocupado. Hay dos outs. Y el Chato Martínez, pues se quedó ahí, corriendo por la tercera base. Lo amarraron. Albar, Raúl Borjas, jardinero central. Lo amarró rápidamente Daniel Flores. Cuidándolo que no se nos fuera a venir al home play. Entonces, hay dos outs. Es turno para Raúl Borjas. ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! Recordando el rally de cuatro carreras en la cuarta entrada. Como Raúl Borjas batió esa línea candente por todo el callejón de left y center. Batazo productor. De tres carreras. Fue un triple de tres carreras. Se vació la casa y los cardenales se pusieron en la pelea. Y aquí abanicando a tambor batiente duro. Tirándole a la pelotica sin encontrar ni siquiera una parte de ella. La rula Borjas. Paulo hacia atras. ¡No tienes pañuelas! ¡No tienes pañuelas! ¡No tienes pañuelas! ¡No tengo a otra vez! ¡No se ven! José Peter Figueroa ¿Dónde andas? Elevado Que la pide En segunda base Y se fuera Mía, mía Debajo de la pelotita Captura Para que Por la vía Fly al 4 Sea dominado Raúl Borjas Y termine La parte Alta de la quinta entrada ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien Una vez antes que se nos olvide Ya estamos más viejos para acá Gracias, presidente Échale ganas Adiós 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 Y con la presa de Lucerna Y a olvidar los malos momentos Puede ser René A pensar en el siguiente torneo y vámonos al cierre de la quinta entrada señores, al bar Enrique Riz, receptor y corre otra Rizbo de a cinco para cien una dos, tres cuatro y va la buena seis de bastos, tiene cien pesos seis de bastos gracias, noticias y deportes no, nada de eso noticias y deportes Calvíos Calientes, muchas gracias aquí no hay mejores coruchaba aquí todos tratamos de hacer nuestro trabajo unos de un modo y otros de otro estamos bien, no hay ningún problema, hacemos lo que nos gusta noticias y deportes Calvíos Calientes, muchos saludotes y muchísimas gracias grandes comentaristas y pues que les gusta transmitir el deporte para que la gente que está ausente pues también tenga derecho de saber cómo está el movimiento deportivo por la región de Calvíos Calientes entonces muchas gracias noticias y deportes de Calvíos Calientes hacia atrás ese elevadito saludo para los galletas de parte de la mapacha aquí está miren no me lo invité yo ahí está lo agarramos comiendo semillas le cantaron el strike por todo el centro del plato a Enrique Ruiz el Quique Ruiz se va pues porchado Alvar Daniel Flores parador en corto en turno Daniel Flores el paracorto que en este encuentro ha estado bastante bien Alejandro de Lara saludos chava saludos Alejandro muchas gracias por en esta una más de nuestras transmisiones aquí hoy en la presa de los Cerna caballo de oro tiene 200 pesos caballo de oro caballote de oro con 200 pesos ya nos trajeron una bebida muchas gracias a los que nos mandaron esta refrescante y sabrosa bebida hacia el callejón del lefter y left center donde el Rulas Borja rápidamente bajando por ese batazo de Daniel Flores sencillo para él y se viene el turno para Daniel Miramonte Daniel Miramonte es jardinero central Jaime Rodríguez dice saludos a los matalotes de Atlanta bueno pues hasta Atlanta saludos para los matalotes por allá no que va por allá tenemos a nuestro amigo René y a su a su hijo Oscar se pagó el caballo de oros Oscar Viramonte que es prospecto para Liga Mexicana ya a los 10 años de edad techa Oscar Viramonte me parece que ellos viven en Calvillo su papá René Viramonte entonces René Viramonte me parece que se casó con una mujer de Jalpuche de arriba y tienen un niño prospecto yo lo he mirado ahí lo estoy siguiendo ahí por Instagram y es muchas felicidades y sigan echando ganas para que sea alguien en la vida en el deporte andale Oscarín eso es para ti Oscarín Jesús Flores dice quien gana la presa 7 por 4 cerrando la quinta entrada Sandra Janet Miramontes hola a todos los jugadores por el micrófono de Sandra Janet Miramontes Sandra Janet Miramontes un saludo de parte de Sandra Janet Miramontes a todos los jugadores para todos los jugadores de aquí del equipo de los sitios junior de los sitios de nada de nada Jesús Flores aquí estamos para servirnos y bueno pues haciendo lo posible por por mandar sus saludotes para que la gente sepa que están conectados en el mismo canal eso es lo es lo fundamental todos conectados en el mismo canal está bateando Luis Gerardo y aquí se va con Ponche Luis Gerardo abanicando la brisa y no se la encontró pero se viene el turno para Jesús el Lobito Cerna Jesús Cerna primera base entonces Luis Gerardo que había estado imparable tres dobletes en el encuentro y realmente lo pararon en seco lo pararon le pusieron la barda enfrente y dicen que los muros deben de caer bueno pero a él le pusieron un muro grande grande le estaba haciendo falta no ha alcanzado a ver para afuera el Lobito con corredores en en primera y segunda tiene el tiro hacia el plato desviado anota seis en tercera anota Daniel Flores y Daniel Miramontes se va hasta la tercera base en ese sencillo productor de la carrera número ocho para los sitios de la presa Juan Pablo Sánchez por parte del Lobito Serpentinero una carrera más y bueno pues ya recuperaron cuatro ya recuperaron tres ya son ocho a cuatro y y todavía está ahí la potencial carrera número cuatro para terminar totalmente la recuperación el tiro es a la tercera base dejan que corra libremente Jesús el Lobito Serna a la tercera base y bueno pues más peligro todavía si Juan Pablo decide encontrarse con Doña Blanca y ponerla de hit o hasta podría ser el caso de ponerla en órbita y darle para afuera dada la corpulencia de Juan Pablo con mucho poder en esos brazos bastante fuerza cantado el strike que parecía bajito en la esquina adentro pero le gustó al umpire hacia atrás foul por parte del bateador en turno el chirimico Sánchez poniéndose de acuerdo el bueno por la esquina de afuera le cantaron el strike a Juan Pablo y tres ponches en la entrada para José Serna fue de la manera que pudo salir de este ataque de los indios que dejaron corredores en segunda y tercera sin embargo anotaron una carrerita más y ya ya son ocho las carreritas para los indios de la presa vámonos pues a la apertura de la sexta entrada con el marcador ocho a cuatro en favor de los indios junior al terminar cinco entradas completas el marcador nos dice indio junior ocho cardenales cuatro y nuevamente hospicel de calvillo ofreciéndote reparaciones express y claro que porque entre más pronto es mejor bueno y porque sabemos que tu celular es una gran parte de tu vida siempre pues haremos lo imposible por tenértelo reparado arreglado y listo y listo el mismo día y bueno te recordamos que nos puedes visitar por facebook ahí donde tenemos muy buenas ofertas en los mejores teléfonos celulares solo en los pisel de calvillo aguascalientes es el hospital de tu teléfono celular barro corre o recorriendo de mario cinco para cien una dos tres cuatro igual a buena cinco de copas tienes un peso cinco de copas cuatro cinco tres cuatro diez ¿no? ¿cuánto me costaron las cuotras que me dieron cuando me perdieron? ¿cuatrocientos? ¿cuánto? Sí ¿no? Albar Aarón Rodríguez parador en cuarto Macho Concito por las paradas cortas donde Daniel Flores captura y con su tiro a la inicial para poner fuera de combate a Aarón Rodríguez para que caiga el primer out de esta parte alta de la sexta entrada Claudia López dice saludos para Pepe Serna Claudia López pues saludos para Pepe Serna de parte de su esposa ahí está ya lo dijimos ya todo es cuestión es cuestión de que de que Pepe esté mirando el juego o no más bien es Pepe el que está jugando bueno pues ya después le dices que lo vea Claudia el turno Giovanni Serna el flaco Giovanni Serna que ha estado apagadón Giovanni en los dos juegos Giovanni no ha podido despertar con con el madero en ese letargo en ese sueño profundo donde sigue dormido hoy por la día 63 y un ponche aquí bueno finalmente como sea pero al fin y al cabo envasándose pues pase por pelotazo para Giovanni Serna el turno para Carlos el Charlie Flores Carlos Flores cardinero derecho le arribaron el caballito cerca a Carlos el Charlie Flores en ese lanzamiento pegado Baltazar Lara el tiro fue malo y bajó el jardinero central por poco por poco sorprende nuevamente ahí a Giovanni el flaco Serna Baltazar Lara dice que un saludo para para mis hijos que están ahí desde la tarde contigo estaba ahí por favor un saludo por aquí para los hijos de Baltazar por aquí están los laditos de nosotros por aquí están aquí están por nosotros para vealos aquí han estado toda la tarde aquí han estado toda la tarde hola 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 bueno pues ahí ahí están tus hijos Balta ya te los mostramos y te los saludamos también la base por bolas para Carlos Flores Se viene pues la parte alta de bateadores por el equipo de los cardenales Con un out y corredores en primera y en segunda es turno para Omar Flores Omar el quinto Flores Decíamos hace rato que es hijo de Concepción, de Concho Flores Y corre otra de infancia, 10 para 200 Entonces, de familia con rollera, Omar el quinto Flores Cuatro y va la buena Tres de bastos, tiene 200 pesos, tres de bastos Tratando de mantener pegado al corredor en segunda, Juan Pablo Sánchez Girando hacia la intermedia solamente para hacerlo regresar Sencillo, pelota que, tremenda atrapada Tremenda atrapada del halo Hay dos outs pues, y el flaco Giovanni que se fue a la tercera base En ese batazo que ya lo estábamos cantando de hit Pero Eduardo Flores se lanzó de manera fenomenal, de manera Al más puro estilo de los profesionales Se quedó con ella y tocó la segunda ahí para forzar al corredor Ahora, por la primera base, pelota que no se la pudo quedar el lobito Serna Sencillo del gato ¿O qué le vamos a dar, error? Error, hecha Error pues de Error del tres Error del tres, timbra la cabrita Alvar, José Martínez Segunda Tercera base Y se quedan corredores en las esquinas, ya con dos outs Se eleva la pelotica, hacia atrás Daniel Flores, viene el jardinero Y quedándose con esa pindorica, el jardinero izquierdo Ricardo Rodríguez Para que termine el peligro Y los cardenales anotaron una carrerita más Ya son cinco carreras Entonces, ocho carreras a cinco Ganan Los Indios Junior Hospicel, el hospital de tu teléfono celular en Calvillo, Aguascalientes Patrocinando el encuentro Bueno, me piden, me piden que platique de los ayeres Vamos a platicar de los ayeres El juego de las leyendas Contra Chaborrucos Que se puso bueno allá por el Chiquihuitero No, vamos a recordar En los inicios En los inicios míos como lanzador Vamos a darle crédito A la mapacha Lara Que después de que les colgara yo Siete ceros A los indios de la presa Ahí hay haltiche de abajo Bueno, pues vino Esa mapacha y me la puso en órbita Hasta el Kinder Rompiéndome la blanqueada Todavía me acuerdo y lo odio No, es vacilón Aquí estamos a un lado Aquí lo tenemos Y nos estamos acordando De esos tiempos Cuando todavía éramos jóvenes Aunque no muy bellos Le estamos hablando de 1985 No tengo los derechos de la música No tengo los derechos de la música Alba Eduardo Flores Segunda base Bueno, pues víamos Cómo Eduardo Flores Se lanzó espectacularmente Por esa bola que amenazaba Con pasar de hit La detuvo Ahí mismo Cayó cerca de la almohadilla La tocó y forzó en segunda Aunque ya no se pudo hacer Más nada por el Por la bola de Matanza Bueno, pero Significó bastante Ese out Y evitó Que se agotara una carrita más Por parte de Los cardenales Tres Cuatro Y va a la buena Seis de Oros Tiene cien pesos Seis de Oros El seis de Oros Ganando Cien pesos Hacia la tercera base El Chato Martínez Con su tiro largo A la inicial Y el tiro fue descontrolado Pero Todavía El primera base Ferrando Flores Tuvo Tuvo tiempo de Hacerse un poquito Hacia atrás Pegar el brinquito Y tocar a Eduardo Para ponerlo fuera Ricardo Rodríguez Cardenero izquierdo En turno Ricardo Rodríguez Que También Vimos que se subió A la motocicleta Para Terminar Esa parte alta De la sexta entrada Donde los cardenales Amenazaban Con anotar Otra carrerita Si ese Si esa bola Picaba Invinentemente Significaba Una carrera más Para los cardenales La sexta Para ellos La bola es alta Vautip Y se va Pochado Ricardo Rodríguez Para el segundo Out Es turno Para Luis Javier Cerna Albar Albar Luis Javier Cerna Cardenero derecho Nuevamente Les recuerdo Que Hospicel De Calvillo Aguas Calientes El hospital De tu teléfono Celular Tiene por ahí Grandes promociones En los mejores Teléfonos Celulares Manuel Cerna Dice Chava Dile a la techa Que no se oye De parte de Meme Esto es lo que Grito Meme Se le acabó El poder A la techa Dos outs Ya Bateando Luis Javier Cerna Ante los lanzamientos De José Cerna Ocho carreras Tres por cinco Ganan los indios Abanica Y no encuentra Nada Luis Javier Recomponiéndose En su Labor De relevo El lanzador De relevo José Pepe Cerna Rolling Machuconcito Hacia la primera base Que el mismo Primera base Levanta y dice Yo Yo solo Termina pues La sexta entrada Y el marcador Nos dice Que ocho Para los indios Y cinco Para los cardenales ¿Qué es lo que se llama? José Peter Figueroa, dice, diles a los cardenales que no aflojen nada. Un saludo para el equipo cardenales y que no aflojen nada de parte de Peter. José Peter Figueroa. Bueno, pues ahí está, José, Peter. Con todo gusto. Pues ahí están los cardenales echándole todas las ganas. La intención es no quedar aquí, pero los indios están haciendo lo posible porque aquí se termine todo. Entonces, vamos a esperar el resultado final hasta que se acabe el juego. Que no se acaba hasta que se acaba. Alvar, Fernando Flores, primera base. Y corre una rinfa de a diez para doscientos. Una, dos, tres, cuatro y malabuena. Rey de Oro tiene doscientos pesos. Rey de Oro. Ya contra la pared, el bateador en turno, Fernando Flores, ante los lanzamientos del Chiquimico Sánchez. ¿Qué marca tenía atrás? ¿Un cinco? Abriendo la séptima entrada. Hacia el jardín derecho. La pelota pica. El tiro es a la primera, pero es tarde. Si esa bola no se le escurre por un momento, estábamos cantando el out en primera techa. Pero se le cayó un poquito por ahí la pelota a Luis Javier. Y eso provoca, pues, que Fernando Feña Flores sea envasado de primera. Finalmente, bueno, el hit ya estaba dado. Hacia el jardín central derecho. La pelota colocado. El jardinero derecho, Luis Javier. Ahora sí, tiro al cuadro, a la primera, tratando de hacer el doble play. Pero Fernando Flores regresando a tiempo a la inicial. Se apagó el Rey de Oro, Alba. Raúl Borbas, jardinero central. Se viro el turno para Raúl Larula Borja. Que en la cuarta entrada, bueno, pues, vaciara la casa con el triple productor de las tres carreras. Y una más en sus zapatos. Para que los cardinales timbraran cuatro carreras en esa entrada. Hacia el jardín izquierdo. Había salido ahora, había salido el corredor Fernando Flores al robo. Y defendiéndolo aquí, Raúl Borjas, por sencillo. Se viene el turno para Aarón Rodríguez. Alba, Aarón Rodríguez, parador en cuarto. Los cardinales atacando en esta apertura de la séptima entrada. 60 seguidores, hemos llegado arriba de 60 techa en este juego. Como nos gustaría llegar a 100 y a más de 100. Pero eso solamente lo pudimos lograr con los indios grandes. Inclusive pasamos de 200 seguidores en vivo. Y es, pues, bastante bueno para nuestras aspiraciones. Y yo lo invito para que se suscriba a mi canal. Ausentes de su pueblo en YouTube. Donde posteriormente estaremos subiendo este mismo encuentro. Sandra Janet Miramontes dice, ahí la llevan los indios. Indios, échenle ganas, sí se puede. Sandra Janet Miramontes. Creo que va a ser hermana de Daniel. Un saludo para el equipo Indios Junior de parte de... Sandra Janet. Sandra Janet. Miramontes. Miramontes, que sí se puede. Que le echen ganas, que sí se puede. Abaricando, Aarón. Para entregar el out por la vía del ponche. Y con corredores en primera y segunda. El turno para Giovanni Serna. Alvar. Giovanni Serna. Jardinero izquierdo. ¡Vámonos! Saludos a ese pariente, cuate. Como siempre. Se nos está olvidando decir que el encuentro también está siendo patrocinado por los seguidores de los indios de la presa en los Estados Unidos. Temprano en la mañana, miré el mensaje y hasta ahorita lo estoy recordando. Que si no se lo miro en pantalla, se me olvida totalmente. Entonces, esta transmisión está siendo posible gracias a los seguidores de los indios de la presa en Estados Unidos también, te chavo. Saludos, cuate. Y aquí al pendiente con Chava, que no le falte nada. Sí, bueno, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que nadie se pierda estos encuentros. Se fueron al robo los corredores. Dice, sí, lo estaba viendo. Claro que sí, saludos. Bueno, pues ahí está. Seguidores de los indios de la presa en Estados Unidos, acompañándonos en este encuentro. Vamos a compartir, compartan con más amigos el juego. Para que se ponga bonito, para que se ponga bueno. Y pues para que también a nosotros nos de más, nos lleguen más ánimos. Y sigamos con más ganas esta transmisión. Hay un cambio en el equipo. Cardenales de Jantiche de abajo. Entra Heriberto Serna. Filiberto. En lugar de Carlos Flores. Filiberto Serna, pues, a sustituir a Carlos, el Charlie Flores. Filiberto, ¿eh? Sí. Filiberto Serna. De los hijos de Beto Serna, ¿te acuerdas? Techa, el de los bigotes. Gran pitcher también. Miraba muy bonito. El pitcher. Corre una rica de a cinco para siete. Una. ¿El padrino quién? Dos. Chico. Chico. Ah, tres. A ver, salúdalo. Cuatro y, vala buena. Ahí está, saludos. Rey de copas. Rey de copas. Tienes cien pesos. Saludos para el padrino Chisco. Bueno, pues, con las bases llenas, entró como emergente el caballo Filiberto Serna. Y vamos a ver qué es lo que dice con el madero en este turno tan importante para él. Luis Rodríguez dice, saludos, Chava, Viram. Muchísimas gracias, Luis Rodríguez. Saludos también para ti. Gracias por seguirnos. Les agradecería que nos compartan, que compartan más el juego. Estamos llegando sobre los 70 seguidores en esta transmisión. Donde aquí se podría terminar todo. Si es que los indios se alzan con el triunfo. Hacia la tercera base. Luis Gerardo que captura y pisa. Entonces, por la vía 5 y 5, está siendo puesto fuera Raúl Borjas. Mientras que Filiberto Serna en bola ocupada. Y bueno, pues, termina. Seis entradas y media techa. Marcador 8 a 5. En favor de los indios junior. Vámonos pues. Hospicel, el hospital de tu teléfono celular de Calvillo Aguascalientes. Patrocinando el encuentro. Justamente con seguidores unidos de los indios de la presa en Estados Unidos. Hospicel te ofrece reparaciones express. Y entre más pronto mejor. Porque sabemos que tu celular es una gran parte de tu vida. Bueno, pues siempre haremos lo imposible por ahí. Para tenértelo compuesto el mismo día. Entonces, visítanos por Facebook. En nuestra tienda por Facebook. Donde vas a encontrar ofertas muy significativas. Y los mejores teléfonos celulares. Hospicel de Calvillo Aguascalientes. El hospital de tu teléfono celular. Y los mejores teléfonos. Daniel Hernández, un saludo para el equipo de béisbol de la presa de Los Hernández, de Wichita, Kansas. Un saludo para el equipo de la presa de Los Hernández, de parte de Daniel Hernández, desde Wichita, por ahí un saludote. Bueno, pues ahí está tu saludo, Daniel. Lo hicimos por el sonido y nos vamos a cerrar la séptima entrada con turno para Kike Ruiz, enseguida Daniel Flores y posteriormente Daniel Milamontes, pautados para este cierre de la séptima entrada. Dice, dilo por la bocina Daniel Hernández, dice, diga por la bocina que le echen ganas y saludos de parte del Chícharo García. Chicholo. Un saludo de parte de César García, Chicharito, y nos dice por aquí que le echen ganas Indio Junior, que no se dejen al equipo de los indios. Bueno, pues ahí está Daniel, nuevamente complacido. Nos deben las cocas, porque nosotros no tomamos. No, 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 no. Una velita que se levanta por la parte de la segunda base. Vemos a el gato Armas entrar por ese batacito, podridito, para quedarse con ella. Entonces, Enrique es puesto fuera, por la vía, fly a la segunda base. Daniel Flores, parador en corto. Le sigue el turno a Daniel Flores, que hoy, pues de 3-2 en este encuentro, Daniel, el primer bat, del equipo de los indios. Y qué importante es que el primer batacito se envase, aquí lo ha hecho en tres ocasiones, Daniel Flores. Nuevamente la pelota se levanta, es para David, el gato Armas. Está cayendo el segundo out, por la vía, fly a la 4 nuevamente. Trabajo para David Armas, que está desquitando el sueldo a la defensiva. Daniel Miramontes, jardinero central. Bueno, pues sí, chaval, como hiciste un primer bat, pues tiene que buscar envasarse. ¿Por qué? Porque Pérez es la opción a poder seguir mandando un toque, una jugada o algo. Por eso es el rey de los deportes. Claro, y tenemos que el segundo bat, que sabemos que debe ser mejor que el primero siempre. Bueno, pues solamente... Una base por bolas, es lo que ha tenido Daniel Miramontes hoy. En este encuentro, no ha podido batear y es de los bateadores segundos, sin embargo, pues no ha podido. Sigue buscando su sencillo todavía. Tenemos a Luis Gerardo, que es el que ha bateado más en este encuentro. Tres dobletes, seguido de Jesús el Lobito, por un doblete y un sencillo. Los demás de a dos, quitecitos también, que significan bastante en el marcador. De los Indios Junior. Hacia el jardín izquierdo, la pelota va profunda. Sale el flaco Serna, pildeando bien esa pindorica. Para que se termine siete entradas completas. Siete entradas completas. Y el marcador nos diga... Al terminar siete entradas completas, el marcador nos dice... ¡Hillos, ocho! Tú se lo vas a decir, a ver, ve. ¡Comenales, cinco! ¡Un saludo! Para batizar la naranja de sus hijos. ¡Papá, papá! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias. 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 Bueno, pues ahí quedó. Saludos de las rifas. Se va a hacer otra rifa. Las chicas que han trabajado duro en esta tarde con las rifas. Y todo esto bueno pues con el fin de Al equipo de sus amores Los Indios Junior Se va ponchado Omar Flores Y se están acabando las oportunidades para El equipo de Los Cardenales Se pagó el 5 con el Macueco Elevado hacia el jardín izquierdo Hacia adelante Ricardo Ricardo captura la pelotita Para quedarse con ese elevado De El Gato Armas Entonces Cayó el segundo out Alba Por la vía flight al Jardín José Martínez Tercera base A cuatro outs de la victoria Los Indios Junior Los Indios Junior Aquí puede haber celebración El día de hoy está hecha bañito Yo ayer no me bañé por eso Por eso Si dije puede que sea Para que voy a bañar sábado y domingo Cuando lo podemos hacer aquí el domingo con coñac Con coñaquito Con champañita La chévere está muy fría La chévere está muy fría Entonces no pues si me baño pues mejor que sea con coñac Dice Norma Martínez Saludos Chava y saludos a mis hijas Cielo y Abril Un saludo de parte de Norma Martínez Para Cielo y Abril Ahí las estamos viendo Por aquí están arriba Norma Por ahí localizalas Bueno pues ya las encontraste verdad Ahí están Y ahí han estado al pie de Al pie del cañón Apoyando a A sus queridos indios Los indios de la presa El lanzamiento es abierto Para José el Chato Martínez Espero que no se nos haya pasado ningún saludito Espero que Estemos bien techa Porque si no nos van a reclamar Nos van a regañar Si Machuconcito Hacia las paradas cortas Daniel Flores Con su tiro a la inicial A tiempo Para poner fuera A José el Chato Martínez Está cayendo el tercer out 8 carreras a 3 Y a 3 out de la victoria A 5 perdón 8 carreras a 5 Y a 3 out de la victoria El equipo de Los indios juniors Ya me estoy equivocando Por todos lados Yo les recuerdo que estamos aquí Por encargo y cortesía De Hospicel de Calvilla Aguascalientes El hospital de tu teléfono celular Y por los seguidores De los indios de la presa En Estados Unidos No tengo los derechos De la música ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a recordarles a nuestros patrocinadores, seguidores de los indios de la presa en Estados Unidos, juntamente con Hospicel de Calvío Aguascalientes, que te ofrece reparaciones express, y entre más pronto mejor, y porque nosotros sabemos que tu celular es una gran parte de tu vida, pues siempre haremos hasta lo imposible, por tenértelo compuesto el mismo día, para que vaya usted a Hospicel de Calvío Aguascalientes, y nos visite también por nuestra página de Facebook, Hospicel, el hospital de tu teléfono celular. Vámonos pues a tres outs, los indios de la presa, de quedarse campeones en la categoría. Gracias. Alba, Fernando Flores, primera base. Hacia el jardín central, donde está colocado Daniel Miramontes, para capturar y poner fuera a Fernando el Peña Flores. En el primer out de esta parte alta de la novena entrada, a dos outs, los indios junior de ser campeones, en la categoría tercera fuerza, Liga Regional de Calvío Aguascalientes. De Jacqueline Sánchez, un saludo para Alonso Núñez, de parte de Jacqueline Sánchez. Un saludo para Alonso Núñez, de parte de Jacqueline Sánchez. Hacia el jardín central nuevamente, colocado por ahí. Daniel Miramontes, y el segundo out por la vía Fly al jardín central. Dice Fermín Lara, Ferminazo dice, saludos a todo el equipo que hoy nos tocó verlos desde lejos. Sí, Fermín, bueno, nosotros desde cerca. Saludos al equipo indio junior de parte de Fermín Lara. Alba, Raúl Borjas, jardinero central. Bueno, pues aquí se podría acabar, dice José Carlos, saludos para ti y para la Techa, de parte de José Carlos. La bola es pegada. Hay dos outs, aquí se podría acabar, los indios a punto de coronarse campeones. Y bueno, pues, historia en todas las categorías, quedándose con los campeonatos, los indios de la presa, Techa. Demostrando su jerarquía, béisbolera, demostrando que juegan béisbol. Sí, bueno, pues, es bastante significativo. Y bueno, pues, hay que reconocerlo. No nos da envidia, no nos da envidia. Nos da gusto porque somos del mismo municipio. Del mismo municipio. Y entonces, bueno, pues, si queremos ser mejores, hay que luchar un poquito más. Hay que luchar un poquito más. Así están las cosas, desgraciadamente. Aquí se podría terminar con turno para Raúl Larulas Borja, que aquí está elevando. La bola fue la de juego, pero el lobito Serna, que la siguió con todo, dijo, aquí se acaba. Pero no, pues, la bola abandonando hacia afuera. Rolando Hernández dice, saludos, Chava, para todos por allá. Claro que sí, Rolando hasta allá está. No me escucha, Canadá. Por allá está trabajando Rolando. La bola es alta y la gente está pidiendo el ponche para que aquí se termine, pues, este encuentro. Nosotros vamos a salir corriendo con este out hacia el campo de béisbol, porque vamos a seguir de cerca a los indios de la presa campeones. Aquí se terminó, pues, el encuentro. Los indios campeones. Ahí, ahorita no salemos, porque nos toca baño. El equipo de indios junior. Pero ahí está. Muchas felicidades. Se coronaron. Se coronaron. Se coronaron, pues, los indios. Pues, ante la tristeza de los cardenales. Nosotros vamos a ir hacia el talk out de los indios, porque, bueno, pues, han logrado quedarse con el campeonato. La gente contenta aquí, en las gradas también. Todos los que vinieron a ver este juego. Y yo, como siempre lo hago, a salir hacia el campo. Peter, ahí está Peter. Y la gente que vino al encuentro. Todos los que siguieron, de alguna forma u otra, a su equipo favorito. Ganaron los indios campeones de la liga. Hola, hola. Uno más a la bolsa. Bueno, pues, aquí vemos la porra también. Contenta y feliz, siendo... Siendo parte fundamental para que estos indios de la presa ganen campeonatos, puesto que siempre y en todo momento son apoyados por su gente. Aquí vemos... Aquí es donde nos gusta divertirnos. A Juan Pablo. Lo persiguen, pues. Él fue el que se quedó con el triunfo. Puesto que en el cambio... Habrá premiación. En ese cambio, donde relevara a Joaquín Cabino. Bueno, pues hoy no se pudo llegar a la quinta entrada y... Estabrezca el agua, Pan. Y, Chirimico. Bueno, aprovecho, aprovecho. ¿Cuántas entradas tiraste? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? Seis entradas. Sí, es lo que estábamos comentando. Hoy, Joaquín, pues, no pudo. Veniste a una labor que fue de seis entradas. Te quedaste con el triunfo. Y, bueno, pues, campeones. Es lo que buscaban. Y, pues, muy significativo. Campeones en la tercera fuerza. Campeones en la primera fuerza. Desgraciadamente no hubo equipo de niños. Si no, a lo mejor también se quedan, ¿eh? Felicidades, pues, Chirimico. Y a todo tu equipo. Aquí están las celebraciones. Todos disfrutando bonito de este nuevo campeonato. Ahora en la categoría tercera fuerza. Pero, aún así, es un gran campeonato. Porque estos chavos que acaban de ganar. Pues, van para arriba. Al rato van a estar en el equipo de la primera fuerza. Aquí está Joaquín, que lanzó tres entradas. Hoy no con tanta suerte como el último juego contra el equipo de... ¿Cómo se llamaban? Las Reliquias. Las Reliquias. Bueno, ahí es donde lo vimos lanzar de buena forma. Hoy, bueno, pues, se hizo el intento. Pero el manager dijo, no, voy a dar chance. Te sacó en la tercera entrada. Y, gracias a Dios, Juan Pablo, pues, te pudo relevar y se logró el triunfo. Bueno, pues, aquí está el lobito, el lobito Serna. A ver, ¿a qué hora nos debió el cuadrangular? Bueno, lo bueno fue que se logró el campeonato. Nosotros estábamos ahí abajo. A ver, ¿a qué hora se dispara con el cuadrangular? No lo quedas debiendo, ¿eh? Ahí está. Felicidades, Chuy. Bueno, pues, nos vamos a despedir de este encuentro. Pero no sin antes mostrarles la premiación que está por aquí ya puesta juntamente con Panchito Gallegos. Aquí vemos los trofeos que se van a entregar. Primero y segundo lugar. Y el mejor, el jugador más valioso. Bueno, pues, yo no tengo los derechos de la música. Y lo reconozco totalmente. Pancho. Bueno, aquí tenemos también a Pancho Gallegos, que hoy será el encargado. Ay, chiquititas. Eh, juntamente con Héctor. Chiquititas. El Chuba. No vas a dar. Jejeje. ¡Va, ja! Está por allá. Héctor Valdivia, eh, haciendo los ajustes para la premiación. Para el primero y el segundo lugar. Y claro que sí, también para el jugador más valioso de esta serie final. Fue un gran encuentro. Fue un juego en donde los indios tomaron la ventaja. Y nunca fueron alcanzados por el equipo de los cardenales que lo más que se acercaron fue 6 a 4. Posteriormente se volvieron a ir para arriba. Bien, todo bien, Chuba. Gracias. Se volvieron a ir para arriba los indios alzándose con el campeonato. Yo les recuerdo que Hospicele, el hospital de tu teléfono celular, y los seguidores de los indios de la presa en Estados Unidos, fueron los que hicieron posible esta transmisión. Aquí donde esperábamos que lloviera hoy, mire, le muestro, nunca llovió, solamente unas chispitas. Cayó más agua ahorita que los indios se bañaron. Se bañaron con las cheves. Bueno, pues se va a dar la premiación. Y nosotros no nos vamos a despegar hasta que le entreguen su trofeo al equipo campeón. Bueno, pues aquí tenemos a los indios formados ya para recibir su premio. Y todavía tenemos duda quién es el jugador más valioso. Aquí vamos a ver quién salta por ese trofeo para el jugador más valioso del equipo de los indios junior, de la presa de los serras. Pegaron primero, pegaron dos veces, y ahí está, se quedaron con el campeonato. Bueno, los cardenales, bueno, digno el equipo, siempre marchó en primer lugar. Finalmente no se logró el objetivo final que es coronarse campeones. Pero bueno, pues hoy se tendrán que conformar con un segundo lugar. Y bueno, dicho sea de paso, un segundo lugar que es bastante bueno porque hubo por ahí una docena de equipos que no pudieron llegar hasta este rublo, hasta esta posición, que es bastante aceptable. Les recuerdo, pues, más de una docena hubieran querido ser el segundo lugar en este encuentro. Los cardenales se quedan con él y bueno, pues, es bastante bueno. En este momento vamos a dar inicio a esta premiación el día de hoy aquí en este campo de béisbol de la presa de los serras. Y bueno, pues, vamos a premiar. Primero antes de la premiación quiero agradecer a quienes nos acompañan. En esta ocasión quiero agradecer la presencia de Héctor Valdivia, representante del Instituto del Deporte del Municipio de Calvillo. Damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Aplausos, pues, para Chuba, Héctor Valdivia, que estará entregando los premios. Que está el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Un fuerte aplauso. Francisco Panchito Gallegos, gran pelotero y gran amigo de todos aquí en Calvillo Aguascalientes. Vamos a entregar primero. Vamos a entregarle un reconocimiento al jugador más valioso. Vamos a ver. Esto es lo que estamos esperando. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo Sánchez como el jugador más valioso. Bueno, pues, sí, estoy de acuerdo. En esta ocasión estoy bastante de acuerdo con este reconocimiento a Juan Pablo. Con picheo y con buen picheo y con gran bateo. Pues, merecido el reconocimiento para Juan Pablo, el chirimico Sánchez. Bueno, en este momento vamos a hacer entrega al subcampeón. Y bueno, pues, se entregaron todo el día de hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cardenales de Haltiche. Bueno, pues, los Cardenales que se quedaron con el segundo lugar. El equipo de mis amores, los Cardenales de Haltiche de abajo. Bueno, pues, esperen la siguiente temporada y se den las cosas para la revancha. Muchas felicidades. Bueno. Un aplauso para el equipo de subcampeón, el equipo de Cardenales. Bueno, pues, sí, el equipo marchó siempre en primer lugar. Entonces, se pudo quedar con él, pero bueno, ahí está. El campeón de esta temporada de tercera fuerza, a Indios Juniors. Y bueno, pues, los Indios Juniors. A recoger su trofeo por parte de Alex Flores, que es el primero en tomarse la fotografía con su trofeo. Y aquí lo vamos a dejar inmortal para toda la vida en este video. Con todos, primero con los subcampeones y luego con los campeones. La foto oficial. Sí, bueno, oficialmente. El equipo subcampeón, por favor, ahí para una foto oficial. Para que puedan visitar ahí las redes sociales del Instituto del Deporte. Va a aparecer toda la información de esta premiación para que estén atentos ahí a la página oficial del Instituto del Deporte. Donde ahí se va a estar señalando la premiación del día de hoy. Bueno, en este momento, bueno, pues, ahí está este equipo subcampeón. El día de hoy, bueno, pues, ahí está la foto oficial. Muchas felicidades a todos sus integrantes, a su afición, que el día de hoy también se dio la vuelta aquí a la presa de los Cerna. Y bueno, pues, a trabajar duro para la siguiente temporada. Esperemos vuelvan a llegar a esta gran final. Y bueno, por volverse a enfrentar. Muchas felicidades. Gracias a todo este equipo de cardenales de Cántiche de abajo. Bueno, y ahora... Pido, por favor, el equipo de Indios Juniors también se incorpora para la foto oficial. Y bueno, pues, el festejo apenas está empezando con la premiación. Luego después sigue el gran festejo con cada una de sus familias. La foto oficial en este momento del equipo campeón. Esta fotografía que va a estar ahí en la página de internet del Instituto del Deporte para que ahí la puedan ustedes verificar. Ahí está la foto oficial. Uno, dos, tres. Pero sonrían, chicos. Están todos muy callados, muy serios. Eso es todo. Bueno, pues, ahí quedó. Ahora sí. Ahora sí. Un aplauso a los campeones. Muchas gracias. La foto oficial. Y ahora, pues, el reconocimiento a toda esta gente bonita de la presa de la OCR que el día de hoy se dio la cita aquí. ¿No le van a dar su vuelta? La gente que vino desde Cántiche de abajo también. Y a los que no somos ni de la presa ni de Cántiche también. Muchas gracias a la gente que se vino a disfrutar del Bajor. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Bueno, pues, yo aquí me despido por esta transmisión. Ganaron los indios gracias a Ospicel de Calvillo, Aguascalientes, el hospital de tu teléfono celular. Gracias también a los seguidores de los indios de la presa en los Estados Unidos. Buenas tardes y muy buen provecho, pues, terminan los indios coronándose campeones de la Liga Municipal Tercera Fuerza. Buenas tardes.